hola hola mis amigos bienvenidos a mi canal nuevamente nos encontramos aquí en el nuevo tulancingo por donde era la presidencia la antigua presidencia estamos aquí en el auditorio manuel fernando soto acompáñenme a ver esta parte de tulancingo una pequeña escena porque no queremos tener una pantalla sin duda no es súper doloroso y descanso a mí Gracias por ver el video 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 Aquí todavía tiene aro pero miren cómo está de maltratado Ese también tiene Pero no le dan una pintadita Ese no tiene Muy abandonado que está esto, este lugar Antes era muy bonito Llegaba mucha gente aquí a jugar basquetbol Todas las tardes, los domingos Se ponía muy bonito aquí Hace algunos años Los árboles secos Así es nuestra realidad Aquí en Tulancingo Miren 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 Los pasillos completamente abandonados Hoyos Más hoyos Ahí se pueden ocaer en esos adoquines falsos Más hoyos Más hoyos ¡Suscríbete! 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 Miren cómo se adorna nuestra ciudad con esta bella basura y el municipio no manda recogerla mucha basura, ¡mucho, mucho! Se supone que debemos de tener cultura para no tirarla en la vía pública Pero si ven, ahí está la muestra Se supone que debemos de tener cultura para no tirarla Se supone que debemos de tener cultura para no tirarla Así es como hemos llegado al final de este video Gracias por quedarse a verlo hasta el final Nos vemos en el próximo video Cuídense